bueno amigos pues les aviso que miren como pueden observar tenemos una patita clueca esta pata clueca amigos es una pata nueva pues ahora si que la dejé incubar huevos y yo no sabía donde estaba poniendo de repente ya no la vi y pues miren aquí está incubando huevitos ya le he revisado los huevos amigos y solamente va a tener dos patitos ella por instinto natural los otros tenía cinco huevos los otros tres huevos que que estaban echados a perder amigos ella por instinto natural lo sacó lo sacó para afuera este lo rompió y y pues si afortunadamente pues ellos saben lo que hacen y solamente eran los huevos que pues no tenían no estaban fecundados bueno pues vamos a esperar este cuando ya tenga los dos patitos que primero dios van a nacer yo les estaré grabando pero mientras pues miren aquí está ella con sus este huevitos incubando la verdad pues estoy contento porque pues una pata primeriza por lo regular no es tan recomendable que la dejen incubar huevos porque es primeriza pero bueno más sin embargo pues claro todos los patos por naturaleza por instinto tienen este ahora sí que el conocimiento de la incubación nosotros como cuidadores de ellos a cargo de ellos pues este intervenimos en vez en cuando en nidos en en alimentación en selección de huevos pero más sin embargo pues ellos este son animalitos que por sí solos pues saben su ciclo saben cuánto tiempo tardan también incubando y lo que tienen que hacer y pues son súper inteligentes porque miren sacó nada más los huevos que estaban echados a perder bueno amigos pues miren la verdad este está mancita la patita al momento y es una patita que no no es tan agresiva porque hay otras que saldrían corriendo con sólo enfocar la cámara allí al nido pero más sin embargo esta patita pues es este algo algo es tranquilita y igual no la quiero molestar mucho y bueno amigos pues es nueva no tiene nombre por ahí si alguien quiere proponer algún nombre para esta hermosa patita hágalo saber aquí en los comentarios recuerden que yo estoy tomando en cuenta todos los comentarios y si les quiero pedir que por favor voten o este recomienden nombres para ella porque se viene un vídeo amigos que quiero que sean al pendiente y les voy adelantando es algo sobre los nombres de los animales por allí les pido por favor que no se lo pierdan está muy interesante y bueno sin más que decir amigos pues bueno vamos a aquí a cortar el vídeo bueno el vídeo de la patita porque voy a seguir grabando para que esté muy al pendiente de todo el vídeo completo sigan con nosotros y pues bueno y después haré un especial en ella y recuerden que si no se han suscrito el canal la granja del gallo negro lo hagan porque si viene contenido muy bueno bueno como se los había prometido amigos aquí está plumitas y nos encontramos en el gallinero donde está el gallo negro si se dan cuenta se lo tuvimos limpiando miren eso estaba metido allá adentro adentro de la tierra pero miren ellos y pues escarban y lo sacan miren por allí anda ya el gallito negro anda con los pollos y también les aviso que está la gallina negra raza así con él también y tiene dos gallinas los otros que ven ahí miren esa es la gallina negra y esa es una polla una de las pollitas pequeñas que bueno ya ni tan pequeñas porque ya si se dan cuenta ya se van igualando al tamaño de la gallina miren por acá está él por ahí está ringo y pues miren este de estos pues nombre tiene plumitas y tiene pues recientemente tiene a ringo faltan este esos dos negritos si no me equivoco son pollitos también la gallina falta de nombre la gallina tampoco tiene nombre miren allá va igual dáganos a ver aquí en los comentarios nosotros lo leemos y qué nombre nos proponen para ellos y nosotros con muchísimo gusto amigos pues les vamos a estar poniendo el nombre puse a plumitas y que pues como ya les había comentado en el vídeo pasado si ya vieron el nombre del ringo en su vídeo especial les comenté que por lógica las gallinas iban a pelear con él y así fue miren la gallina negra y plumitas cuando las incorporé de inmediato fueron a pelear con él de inmediato pero lo que veo él ya la logró dominar o sea ya les pegó y pues ya están ellas con él y las veo tranquilas no he mirado que las haya pisado todavía pero pues va a ser un proceso de enamoramiento que va a ser el ringo con sus gallinitas y pues aquí van a seguir aquí van a seguir este pues un tiempito más y pues esperemos que ya próximamente yo les pueda anunciar la primer puesta de huevo si ven plumitas pues está pues ya lista para para poner nuevos huevos y empieza pues a cantar cuando una gallina empieza a cantar como lo hace plumitas está anunciando que próximamente va a iniciar el ciclo de postura todavía pues yo le pongo que como una semana más o hasta dos semanas le haga falta para que pueda volver nuevamente a romper postura y recuerden que plumitas tenía un pollito lástimamente amigos es algo triste pero se le perdieron ella tenía tres pues ahora sí que no logró los pollitos pero también era la primera vez de plumitas y también como experiencia también pues ya me queda amigos traten de pues ahora sí que miren ya anda queriendo buscar nido vean ya entró ahí les coloque la caja no alto para ver si llama más la atención traten amigos y de que no encuben pollos con una gallina primeriza porque si es muy poca la probabilidad de que tengan tanto aunque puede haber excepciones se puede ver también que de sorpresas no es que sea como regla oficial de que no pueden incubar miren también como pueden ver les puse las perchas suficientemente alto porque pues es una de las cosas que veo que les gustan las gallinas les gusta tener perchas grandes miren amigos estos son los pequeños que les digo que la verdad ya están grandes y créanme que la la otra hermana de rengo ella va a estar con el gavilán próximamente la van a ver en el otro vídeo está súper grande está parecida a esta polla pero está mucho más grande está muy bonito la verdad estoy muy contento y feliz por las crías que hemos obtenido aquí originales aquí de la granja del gallonero muy muy este contento miren miren nada más el tamaño el porte de esta gallinita va a estar súper grande vean la cola vean este vean que está completamente negra pero también tiene toques de de gavilán gavilán pues es tipo blanco amarillo es un gavilán pues un color de los gavilanes pero se llama así y pues pues tiene su sello miren la asil que es esa gallina es le digo asil porque la raza igual podría ser una propuesta para ponerle asil y como la raza de ella el nombre pero vean vean su característica y también quiero decirles amigos que por allí el alimento que proveen ya tienen como un mes comiendo ese alimento el alimento que provee para ellos amigos créanme que estoy súper satisfecho porque porque tiene a todas las gallinas bien gorditas miren se ven delgados pero si vamos y tomamos uno están gorditos los pollitos más chiquitos de la gallina que anda por ahí también los tiene súper gorditos que son los pollitos criollos miren y como este es temporada de lluvia pues este el zorgo nace miren ahí este yo este pues dejo que nazca y cuando veo ahí pongo los comederos pero los levanto constantemente para que para que el zorgo el bosquecito que sale pues se lo coman es miren la preciosidad de gallo negro la preciosidad de arringo pueden ver también allí tiene colores tipo amarillentos que son los toques de su papá su papá gavilán y bien miren ahí está la prueba miren si ya ya cortejo a la gallina así si no le pegara el el ringo a la gallina ahorita la gallina ya le hubiera dado un buen agarrón y lo hubiera puesto en su sitio pero pues ya ya es dominante oficialmente es nuevo gallo como yo lo había hablado en el vídeo pasado yo la verdad cada que tengo oportunidad de meterme aquí a a verlos la verdad es un agazajo un agazajo y ahorita miren pues voy a colocarle más comida miren ya tiene el agua porque ya no tenía en casa estaba sucio por la pata que está incubando la tengo aquí la pata y pues ahorita vamos a le vamos a colocar este más agua le vamos a colocar más comida y pues vamos a ver amigos vamos a ver en unas cuantas semanas qué resultado podemos tener y cómo van a ser los próximos hijos de ringo con la gallina sil y con plumitas y que también esos que vienen ahí esas dos este pollitos también ya están grandes quiero reconocer bueno quiero informarles perdón la palabra correcta que ellos son hermanos son hermanas de una de un pollito también que le regalé a lina cuando fui a visitarla y vamos a ver cómo se transforma la verdad el pollito que yo le regalé a mi amiga lina no sé si es pollo o gallo pero estaría muy bien que fuera gallo una sorpresa vamos a ver cómo se transforma también ese pollito que es el más parecido al al gavilán así es amigos miren miren ahí pues ellos este se comen se comen el bosquecito y por otro te digo por eso digo también que nazca y pues miren plumitas está chaparrita posiblemente los hijos de plumitas serían como gallos chaparritos pero no tanto vamos a ver cómo salen amigos yo hubiera querido pues los los pollitos que lamentablemente no se lograron pues eran de plumitas hubiera querido que se lograran para ver qué tamaño tenían pero miren vaya sorpresa plumita le pega esta gigantona le pega la sil pueden creer eso o sea el tamaño no importa amigos ya pues aquí está comprobado la gallinita es una gallina chaparrita pues miren el cuerpo que tiene y miren el cuerpo no se agarran esa gallina miguel agarre está pesadísima y pues pues la domina plumitas y pues bueno y déjenme decirles también que cuando plumitas se agarró a pelearse con este bonito gallo con un ringo fue la pelea más tardada no se quería rendir plumitas quería dominar al gallo y el gallo tampoco se agarró y pues bueno al final de cuentas pues si éste logró dominarla la gallinita en qué bonita pareja no la neta muy contento amigos de detener mis ejemplares mi primer ejemplar negro oficialmente mis gallinitas vamos a ver que el resultado que sale creo que va a ser espectacular bueno bien bien ya le interesa le pegó porque vean dijo ahorita voy a demostrarles que si le que si le pegue la domino quiero mandarle un saludo a harry si me está viendo por ahí este un suscriptor también que muy constantemente está apoyándome en los vídeos también a ramón y que la verdad también me apoya bastante amigos a compartir y a ver el contenido por ahí los sigo invitando a todos amigos apóyenme apóyenme compartan este vídeo que llegue a muchas visualizaciones ayuden a compartir recuerden que es la manera que me apoyan a mí yo aún no gano con youtube amigos yo todavía no monetizó pero la única manera que usted me pueden ayudar a mí es viendo mis vídeos compartiendo compartiendo para llegar a muchas personas bueno y hasta aquí les voy a dejar con mis animalitos negros en gallinas hasta aquí les voy a dejar y porque tengo la otra parte de gallinas afuera y pues hoy también ya le limpie el otro gallinero y hoy las voy a pasar al otro gallinero y pues por ahí también les estaré grabando más para que vean cómo todas las otras gallinas también al otro gallinero o quisieran un vídeo diferente aparte bueno voy a ver ahorita si veo que este vídeo ya está largo les voy a este a cortar este aquí y ya nos miraríamos en un próximo vídeo les mostraría las otras gallinas pero si el vídeo no va tan largo porque también no quiero aburrirlos tampoco y miren amigos aquí tengo ya este la comida de las gallinas y miren a mí me encanta reciclar yo del otro vídeo si vieron ustedes de las tejas pecs me sobraba esta parte y pues yo de esta manera aquí este lo convierto en traste para colocar la comida de las gallinas y por aquí lo meto el costal y ya esto me ayuda pero que no se me tire y haya más precisión bueno pues ahorita vamos a colocar la comida a las gallinas amigos acompáñenme vamos a dejarles la comida y la vamos a poner por aquí y ahorita vamos a llenar esto de agua para que coman miren miren se mete y tiran la comida pero es que nace pero es que nace el zorgo porque todos me están tirando vamos a colocarles el agua amigos pues ya tienen agua y tienen comida miren vamos a dejar para que coman